Colombia necesita ampliar ingresos solidarios, apoyar más a los pobres, a los desempleados, a las mujeres, a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, a los trabajadores de empresas afectadas por la pandemia. El Centro Democrático quiere ayudar al gobierno del presidente Duque a encontrar un consenso con los diferentes partidos. Proponemos un proyecto de 12 billones de recaudo, que no mueva el IVA, no le cobre a los servicios públicos, tampoco a más pensiones de las que ya pagan. Un proyecto que no impone cargas a los reducidos salarios de los ciudadanos de ingresos medios, que no afecte a los alimentos. Pedimos un esfuerzo transitorio por la pandemia a quienes ya pagan, que durante tres años las empresas paguen el 33 por ciento de renta y después vuelvan al 30. Que el impuesto a los altos patrimonios, antes que desaparezca, se prorrogue por ese tiempo, igual a como hoy está. También una sobre tarifa transitoria a los dividendos en las condiciones que hoy pagan. Que las personas con más de 64 millones de ingresos al año, quienes hoy pagan, también contribuyan con una tarifa extra y transitoria. Que se aplace el beneficio de descontar de los impuestos nacionales el 50 por ciento de lo que se pagan las ciudades y municipios por concepto de ICA. Que el sector financiero contribuya con una tarifa extra y transitoria que ya pagan los bancos. Que el impuesto solidario, que se podrá descontar de pagos futuros, se pague sobre ingresos superiores a 20 millones. Debe pedirse más contribución al Banco de la República y un anticipo de utilidades de 5 billones. Todos estos recursos irían exclusivamente a una cuenta especial para complementar la atención al problema social de la pandemia. Además, 15 billones de ahorro en el Estado burocrático para aumentar el apoyo a la comunidad. Apoyemos las soluciones sociales a la pandemia, a la pobreza, a la creación de empleo. Hay que fortalecer la democracia.